Música Bienvenidos una vez más a tu espacio Vivencias de Fe Porque en Dios vivimos, nos movemos, existimos, nos gozamos Ese Dios tan bueno que siempre se hace presente en nuestras vidas Como lo ha hecho en la vida de este hombre que viene a cantar las maravillas del Señor Un hombre que se enamoró de Dios y ha dejado que Dios cante a través de él Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, porque Dios es compañía, compañía permanente Te voy a dar pistas del invitado de hoy, vamos a ver si tú estás en la cosa El muchacho canta como un ángel, tiene tres hijos, casado con Wendy Sí, Wendy, lo pueden ver en diferentes parroquias, pero sobre todo en San José de Calasanz Y en la parroquia Jesús Maestro Sirve como ministro de la palabra, le gusta cantar, anda con una guitarra Y es un hombre fiel al llamado de su Señor Yo creo que te la puse fácil ¿Adivinaste? Pues si no adivinaste, quédate aquí para ver Quién Dios te ha traído hoy en Vivencias de Fe Roberto Enrique Díaz López, el hijo de Doña Brunilda y Don Alberto Es un hombre que conoció a Dios temprano Su corazón siempre amaba de cantar, cantaba canciones Tenía sueños de ser un cantante secular Pero se dio cuenta que el amor de Dios, cuando lo visitó a su corazón No podía más ser que cantar alabanzas, cantar a su nombre Y ha entrado en ese canto, en esa música del amor de Dios Que lo llevó a formar una familia y a decir como un hombre de Dios Mi casa y yo serviremos al Señor Hoy vienes, Robert, a decirte con alegría, con su canto y con su vida Que ames a Jesucristo como Él te quiere amar a ti ¡Contentos con ustedes! ¡Qué alegría da la fe! La fe es alegría, la fe es el amor de Dios en movimiento Caramba, qué bueno es sentir ese amor de ustedes que están ahí ¿Usted está ahí sentado o cree que es por casualidad? No, es porque Dios quiere recordarte una vez más en este programa que te ama Como se lo vive recordando cada día a nuestro invitado de hoy ¡Robert! Roberto Enrique Te gustó, ¿verdad? Roberto Enrique, te lo dije Con tu nombre artístico, Robert Díaz Bienvenido a tu casa Caramba, se me dio Se te dio, se me dio a mí Se te dio a ti Caramba, estás aquí definitivamente y me da mucha alegría verte con esta actitud, con esta alegría Y que permaneces en la fe Tú eres jovencito Sí, claro, no lo dudes Eres jovencito No lo dudes Pero yo sé que hace muchos años que te enamoraste de Jesús ¿De dónde viene esa semilla de la fe en tu vida, Robert? Pues esa que es misericordia de Dios Porque desde que pequeño, aunque mis padres no tenían tiempo de llevarme a la iglesia por el tipo de trabajo que tenía mi papá Y la forma de mi mamá colaborar, mi papá es muy trabajador, siempre ha sido trabajador Muy honesto, eso es lo que yo recuerdo de mi padre siempre No tenía tiempo de llevarme a la iglesia, mi mamá me decía, ve a la iglesia Y yo viví una experiencia quizás al principio negativa, pero que marcó mi vida para después Llevarme a un encuentro más profundo con el Señor en mi adolescencia Que es donde comencé a conocer verdaderamente el amor de mi vida, que es Jesucristo Con un padre de mucho trabajo Y definitivamente en el trabajo se manifiesta el amor de Dios Claro San Pablo estaría contento porque San Pablo dice en su palabra Quien no trabaja, quien no coma Sí Entonces hay que trabajar Él se donaba a ti y tu papá trabajando duro Así es Un trabajo que era como de siete días a la semana Todos los días Continuo Y tu mamá, doña Brunilda, ¿cómo fue esa? Tú por ahí supe que eres el hermano mayor de tres Con un papá trabajando mucho y una mamá velando por sus crías y sus muchachos ¿Cómo fue esa regla de doña Brunilda? ¿Cómo fue tu experiencia de ser el hermano mayor? Tuve la gracia, puedo decirle así, de ser el primer hijo, primer nieto, primer sobrino de los pariños de mi papá O sea, el esperado, el querido Te hicieron bulla Te hicieron bulla desde el principio Mi cumpleaños siempre me llevaban varios bizcochos Siempre fui querido Hasta el punto de que mi abuela me secuestró prácticamente en su casa Y tuve un largo tiempo viviendo con mi abuelo, con mis abuelos Y quizás no pude compartir mucho con mi papá por el asunto del trabajo que él tenía Pero siempre vi lo que tú dices Ese donarse de mis padres hacia mi persona, hacia mis hermanos Como hermano mayor tuve mucho compromiso Tuve que ser ejemplo en todo Hasta el punto que tuve que ser buen estudiante Esforzarme siempre por hacer las cosas bien Pero como te decía A pesar de todas esas cosas, sentía siempre que había un vacío en mi vida Y que bonito que tú hablas de tus abuelos Y quiero inspirarte a ti Hoy en día que vivimos tan rápido A veces la gente vive desvinculada de su identidad Pero Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Y definitivamente es bueno tener una identidad Y los abuelos tienen su función ¿Qué imágenes de Dios de manera sencilla, cualidades pudiste ver en tus abuelos, en tus padres De esos valores, de esos frutos del Espíritu Santo que nos habla el Evangelio? Bueno, yo pude ver en caso de mi abuela la ternura, el amor Siempre me abrazaba, siempre me demostraba su cariño Vi la responsabilidad, la honestidad como un valor que he llevado en mi vida todos mis años Yo no puedo, sabiendo de la familia que vengo, hacer algo mal hecho No solamente como cristiano, sino como valores como personas Porque lo que siempre veía en mis padres era que hay que hacer las cosas bien Hay que ser honestos, hay que trabajar, hay que esforzarse, cuidar con lo mal hecho Desde pequeño también tenía esa crianza y todos esos valores se involucraron en mi vida O sea que esos valores, tú viéndolo con el ejemplo, con el sano ejemplo, ¿verdad? Se fueron sembrando en tu vida Y parece que además del trabajo, los valores que tenían los abuelos Parece que por el lado, por ahí me dijo un pajarito Que por el lado de la familia López, como que hay una vena musical Doña Brunilda y como que tus hermanos, todos Tienen una vena artística, un talento, cuéntame de eso Bueno, siempre me gustó cantar Yo recuerdo que desde pequeño yo me paraba frente al radio En ese tiempo tú sabes cómo eran los radios, ¿verdad? No es como ahora Y yo cogía el pilón de la cocina, el tenedor, la cuchara Yo cogía como micrófono y comenzaba a cantar Duraba horas cantando Y toda la familia mía tiene como ese don de poder cantar De poder afinar, de poder... Nos juntábamos en familia y tocábamos guitarra Compartíamos experiencia de cantar canciones No cristianas, sino canciones de los tiempos de antes Porque esa parte no se manejaba mucho Te daban su amargadita Su amargadita, sus canciones viejas, los panchos, etcétera, etcétera Y yo crecí en ese ambiente Crecí en ese ambiente de la música Me gustaba... Yo soñaba con ser un gran artista Soñaba con llegar a ser un gran cantante Famoso, etcétera, etcétera, etcétera Y no solamente soñaba Parece que hiciste tus peninos por ahí Sí, claro Tú no solamente soñabas Cuéntenos, señores Robert Díaz, que lo ven el ministro de la palabra Ese hombre pudo ser un chamo famoso, un menudo Tenía cabello en ese tiempo Ah, cuéntame... ¿Cómo se llamaba? Tú estabas en un grupo Sí, se llamaba Grupo Adams Ok, mamá ¿Y la juventud te hacía tu bulla y todo eso? Claro que sí Era un grupito muy bueno Era entre barro y tres hembras En el primer lugar Yo hicieron un casting Y yo por una forma de cantar Logré entrar Porque era bocado mucho más bonito Y cosas así Pero la experiencia fue muy hermosa Porque pude conocer muchas personas Pude involucrarme en el mundo artístico Pudimos grabar Teníamos un contrato a nivel internacional Estábamos creciendo Y ese era mi sueño O sea que tú ibas a ser famoso Sí Estaban creciendo ¿Y qué pasó? Dios comenzó a cambiar los planes de mi vida En primer lugar Cuando teníamos un viaje para Francia Faltaban solamente dos semanas para el viaje Los papás de los muchachos no quisieron dejar ir El grupo entró en crisis porque faltaban integrantes El único que tenía entusiasmo fuerte por ir era yo Porque ese era mi sueño Y simple y llanamente al no ver el quórum de los cantantes Te quedaste Te quedaste Me quedé Pero ahora los jóvenes que te están escuchando dirán Pero entonces Dios es un rompesueños Al contrario Porque entonces este muchacho que canta bonito Y iba para Francia Tenía un programa de vida En su Dios Las cosas no se dan O sea Dios te siente frustrado ¿O tú encuentras que Dios te hizo algo diferente? Todo lo contrario René Yo puedo darte como testimonio a ti A todos los hermanos que nos escuchan en vivencias de fe Que lo mejor que me pasó fue eso Quizá Dios me libró de grandes cosas Que no me iba a quitar la verdadera felicidad que tengo ahora Tú lo dices porque no hay más remedio Tú lo dices de verdad No Convencido plenamente De hecho Después de estar en el camino de Dios Me invitaron a cantar en orquestas Y yo rechacé toda esa oferta Rechazaste Dice la palabra de Dios Que Pedro era un pescador De un pescador Se la buscaba Joseaba sus días Como los dominicanos Y Dios lo hizo de pescador De peces a pescador de hombres Y porque Dios No le cambia tu esencia Sino que te la redime con su gracia Y te la expande Entonces Robert no vino solo Ustedes creen que la música Y el canto se quedó Por ahí Por ahí Yo creo que él vino acompañado Vamos a ver Pero si tú quieres saber Si es de verdad cantaba O canta O eso fue una idea de él No No te muevas No cambies de canal Porque seguimos contigo En vivencia de fe Luego de esta pausa Cuando yo me vi Sin el grupo que yo soñaba Sin la carrera que yo quería Caí una profunda depresión Una soledad terrible No tenía amigos No compartía con nadie Me fui a un sitio Que solamente Dios y yo sabemos De esa casa de retiro Y yo enojado con el señor Y le dije Señor dime Pero para que me traiste aquí entonces Que cuál es tu plan Y yo le dije Señor si es verdad que tú me quieres Dime Dámelo saber Música ¡Mん! Música 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 Música